Allá por el treinta y cuatro Tu primera comunión Una azada y dos guerras Y en tu boca una oración Día y noche trabajando Desde que muriera padre Yo nunca te vi llorando Lágrimas de pena o hambre Cinco hijos, cinco vidas Que sacaste adelante Y es gracias a la santina Tú siempre decías madre Nunca olvidaré el día En el que dije en la hermita Cuando crezca y sea un hombre Verás a tu virgencidad Vete al huerto y corta flores Ponte guapa y no me llores No me llores madre mía Que no te vea llorando Esta tarde la santina Que no te vea llorando Esta tarde la santina Por las noches nos hablaba Es que lo guapa que era ella Y que estaba en toda luna Metidina en una cueva Que cuidaba de nosotros De todos los asturianos Y con brillo en los ojos Te miraba mis hermanos Nunca olvidaré el día En el que dije en la hermita Cuando crezca y sea un hombre Verás a tu virgencita Vete al huerto y corta flores Ponte guapa y no me llores No me llores madre mía Que no te vea llorando Esta tarde la santina Que no te vea llorando Esta tarde la santina ¿Quién es el mejor? Un abrazo, un abrazo, un abrazo Un fenómeno de tomar ¡Dale la salud! Gracias, hasta siempre ¡Dale la verdad! ¡Dale la salud! Gracias.